¿Cómo le ha ido? Aquí estamos en JavierSolorsano.com Fíjense que el día de hoy, para Canal 11, tuve la oportunidad de estar allí en la reunión de embajadores en la Cancillería en Avenida Juárez, allí enfrente de la Alameda. Bueno, déjeme contarle que es muy interesante lo que está pasando con los embajadores. Los embajadores son, en algunos casos, hombres, mujeres, que llevan un largo historial y que forman parte del servicio exterior. En otros casos son hombres, mujeres, que son designados por el presidente bajo una idea de cómo deben, bajo una idea desde pago de favores o pago de relaciones políticas, hasta la idea de que es una persona más indicada que la que pudiera existir en el servicio exterior. Uno de ellos, un caso es, por ejemplo, Maricena Morales, representante de México en el extranjero, quien era procuradora general de la República, y uno sabe que es una mujer controvertida, que hay algunas cosas que se dicen sobre ella, de lo que hubiera hecho eventualmente, de lo que no hizo eventualmente, de favores, incluso de imposiciones, y de lo que ahora en los últimos días se ha denunciado mucho, de que el gobierno de Felipe Calderón habría, ojo con eso, habría jugado un papel muy importante en la posibilidad de que las agencias estadounidenses se metieran a territorio mexicano y en ese proceso estuvieran conversando, buscando a los capos para tratar de saber o a los personal de los capos para tratar de informarse en un asunto que queda muy confuso, pero que hasta ahora nadie ha dicho lo contrario, y esta es una información que evidentemente se filtró, y es una información en donde, insisto, nadie ha dicho lo contrario. Todo esto se lo digo porque, al fin y al cabo, los embajadores, los cónsules, en muchos casos tienen esta doble característica. Uno, son del servicio exterior, quiere decir hombres y mujeres, que a lo largo de mucho tiempo han vivido en la Cancillería, han vivido, esa es su chamba, ese es su trabajo, se han profesionalizado, son de carrera. Menciono dos casos que yo conozco entrañablemente, Marta Bárcenas, que es ahora la embajadora de México en Turquía, y Agustín Guterres Canet, que es el embajador de México en Rumanía. En ambos casos ellos son de toda la vida, y hay muchos otros que han ido y venido, que son algunos embajadores. Vino incluso el embajador Bernardo Sepúlveda, que como usted sabe fue embajador en Londres, fue embajador, fue canciller, y ahora está en el Tribunal de la Haya. Bueno, todo esto se lo cuento porque tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Tuvimos la oportunidad de conversar con Francisco Suárez Dávila, él es embajador de México en Canadá, le reporto algo, es muy probable que se quiten las visas ya, no va a ser en el cortisísimo plazo, pero puede ser en un periodo de este mismo año. El primer ministro de Canadá vendrá a México a mediados de febrero, e inmediatamente después estará en la reunión del Tratado de Libre Comercio con el presidente Peña y el presidente Obama. Otro caso, por ejemplo, interesante es República Dominicana. México tiene, nos decía el embajador Piña, una buena cantidad, buena cantidad de inversiones. Es el país de la zona con quien México tiene más inversiones, ahí en República Dominicana. Luego tenemos otros casos, el caso, por ejemplo, que también hablamos de la OEA, el embajador de México ante la OEA es Emilio Rabasa, y Emilio nos contaba qué papel está jugando México ahorita, cómo se le está viendo, y también la posibilidad, no lo pide usted esto de vista, de que México pueda futuro encabezar en un año y medio, que saldrá el señor Insulza, pudiera encabezar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Bueno, en suma, estos son como los intríngulis, los detalles, pasa esto, pasa lo otro, pero déjeme decirle que para mí hay algo más importante, que es que esta reunión, que es anual, quizá en pocas ocasiones ha tenido tanta difusión como ahora. Es una, son reuniones muy importantes, vienen todos los embajadores y cónsules a México. No se nos olvide que estos hombres y mujeres, a querer o no, son los representantes de México ante el mundo, son los que le dan la cara al mundo. Si usted va a un país, dice, hay que ver si tiene algún problema, o quiere saber algo, busca la Embajada Mexicana, busca su país en otro país, la representación de su país en otro país. Y yo creo que en este sentido, hay que tomar en cuenta que si bien en los últimos años hubo como una especie de baja en la política exterior, aquí creo que ha habido más movimiento. Yo quiero esperarme para ver si tanto movimiento que se ha dado últimamente, sirve directamente para poder ver, visualizar que está cambiando la política exterior. Lo que es cierto es que América Latina aparece cada vez más en el mapa, lo que es cierto es que hay más movimiento, lo que es cierto es que ahora se va a tratar de relanzar el Tratado de Libre Comercio, y esos son elementos para considerar. Pero en esto, mire, como hay muchos que salen y dicen, vean cómo ha cambiado el país, esperemos, ¿no? Esperemos. Lo que sí es cierto es que hay indicios interesantes. Y esos indicios interesantes colocan a México con una mayor presencia en el extranjero. Vamos a ver qué tan consistente se es. Pero por lo pronto, esta reunión que se está llevando a efecto este día, desde lunes a viernes, mañana termina, es una reunión muy interesante que abre espacios para conocer qué anda pasando con nuestra política exterior y qué anda pasando en nuestra relación con el mundo. Le mando saludos. Estamos aquí en javiercelorzano.com. Húsela bien. Buen jueves. Adiós. Adiós. Adiós.